Hola jóvenes, bienvenidos a otro nuevo video. En este video vamos a ver el concepto de encapsulamiento. Acuérdense que el encapsulamiento es el concepto a través del cual yo puedo bloquear el hecho de que un atributo de una clase sea modificado fuera de la clase. En condiciones normales yo puedo modificar el valor de un atributo de mi clase aun estando fuera de la clase. Veamos en este pequeño ejemplo, yo aquí tengo el constructor que me está definiendo los valores de cada uno de mis atributos y después aquí pretendo generar o pretendo cambiar la edad. En este caso, este programa o este código me marcaría un error porque pretendo modificar un atributo que ya está siendo bloqueado o que ya está siendo privado y que no puede ser modificado fuera de la clase. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Vámonos a C. Aquí ya tengo el programa que hemos usado como base, el que define la clase persona y el constructor donde definimos los valores de mis atributos. Bien, aquí me lo va a desplegar, pero ahora lo que voy a hacer es cambiar los valores. Le voy a decir que Juan punto nombre, ahora se trata de un string, tengo que usar string copy. String copy, Juan punto nombre, le vamos a poner ahora a Luis, no importa que sea el mismo objeto, estoy usando el mismo objeto para cambiarle los atributos. Acuérdense que este concepto se llama polimorfismo. String copy, a Juan punto apellido paterno, le vamos a poner López, sin acento intencionalmente por el despliegue. Y aquí sí, Juan punto edad, le vamos a poner 15. Entonces, aquí me va a desplegar primero los valores que están siendo predefinidos en el constructor. Después, en este bloque, yo estoy cambiando todos los valores y ahora le voy a pedir que me los muestre. Ok, vamos a ejecutarlo. Ah, sí, me faltó una coma aquí. Perfecto. Entonces, observen aquí cómo estoy viendo los valores que tengo predefinidos, voy a subir un poco aquí, ahora sí, estoy viendo los valores que tengo predefinidos en el constructor. Son los que estoy viendo aquí. ¿Por qué? Porque al momento que creo el objeto Juan y despliego, pues toma los valores que me dio el constructor. Sin embargo, si yo me vengo un poco más abajo y ahora le digo, cámbiame los valores de los atributos y vuelve a desplegar, vamos a ver qué pasa. En el momento que yo aquí doy Enter, pues ahora sí, ya me está tomando los nuevos valores, ¿va? Me está colocando Luis López con una edad de 15. Perfecto. Vamos a suponer ahora que yo quiero encapsular la edad. Quiero que la edad no se pueda modificar fuera de los, fuera de la clase. Sea un atributo que no se pueda modificar fuera de la clase. Entonces, simplemente aquí lo voy a decir, private, dos puntos. En este momento la edad está siendo privada. Sí la puedo modificar dentro de la misma clase, pero no la puedo modificar fuera de la clase. Es decir, aquí esto no se va a poder. Y me va a marcar desde el mismo momento de la compilación, me va a marcar el error. Vamos a ver qué hace. SAS ya me marcó ahí un error. Y me dice que el entero edad, observen aquí abajo, el entero edad es privado. Y entonces no puedo modificarlo. Me marca el error aquí porque aquí es donde me dice que es privado, pero en realidad el error lo tengo acá, donde estoy pretendiendo cambiarle el valor. Si yo bloqueo esta línea y la dejo como un comentario, ahora no tendría que marcarme el error. Vamos a ver qué pasa. Ok, lo ejecutamos. Ya no me marcó error. Observen como aquí ya compiló. Y después estoy cambiando los atributos que sí puedo, los que son públicos. Pero este ya no lo pude cambiar. Incluso quedó bloqueado. Vamos a ver de este lado qué pasa. Le damos Enter. Y fíjense cómo sí pude cambiar el nombre, sí pude cambiar el apellido paterno, pero la edad ya no la pude cambiar. ¿Por qué? Está encapsulada. Se trata de un atributo que ahora es privado y que solo puede ser modificado dentro de la misma clase. Acuérdense, ese es el concepto de encapsulamiento. Bien, hasta aquí en este video. En el siguiente empezaremos a ver los conceptos de herencia, que ya los vimos. Veremos a lo mejor una herencia simple y una herencia de dos niveles, pero hasta ahí no voy a entrar a mayor detalle. ¿Por qué? Porque se supone que esos conceptos ya los conocemos. Lo único que quiero es repasar un poco y ver cómo se hace en el lenguaje de programación C. Muy bien chicos, los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.